Hoy es el Día Mundial de los Océanos, una fecha que nos invita a mantener vigente la importancia de nuestros océanos para la salud de los ecosistemas y sostenibilidad de las comunidades costeras. Los océanos son el corazón azul de la tierra, siendo el hábitat de la biodiversidad marina y regulando las condiciones climáticas y constituyendo la supervivencia de las poblaciones. Desde la Dirección General Marítima, la invitación es a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger y preservar nuestros océanos en el presente como ejemplo para las generaciones futuras. Cada acción por el planeta cuenta desde la reducción del uso de plásticos, el apoyo a las iniciativas de limpieza de playas, hasta el cumplimiento de la normatividad de conservación marina. Todos podemos contribuir a la salud de nuestros océanos. Como entidad, hombres y mujeres de la Dirección General Marítima, continuamos comprometidos con la protección y preservación de nuestros mares, implementando altos estándares de calidad en el control y verificación de la protección del ecosistema marino principalmente. En el Día Mundial de los Océanos renovemos nuestro compromiso con el planeta. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Preservando nuestros océanos garantizamos un mejor futuro sostenible para todos. Juntos marcamos la diferencia.